Un ayudante para poner tus lentes de contacto, ¿qué es esto? O sea, ella abre, introduce el lente y... Yo no sé, realmente no sé si yo voy a poder hacer esto Lo compré en la página de Shein Y es como una tijerita Uy mi Dios, uy mi Dios Me da miedo Otro ayudante más aquí, que es como una cosita Es como esto que está acá Ponemos el lente aquí, abrimos, o sea, vamos a operar Y yo tengo ya mi lente preparado Y me lo voy a colocar aquí porque este es el que más se me dificulta En el párpado móvil Y abrió el ojo Y... Ay, hermana Ay, 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 hermana Yo no sé si yo voy a lograr esto, yo no sé, yo no sé Pero es que me da mucho nervios, ¿verdad? Y abrimos el ojo y... Es que yo no veo Abrimos el ojo Ay, casi, casi Ay, mana, me está dando como taquicardia Espérate, vamos a intentarlo por última vez Abrimos el ojo y... Ay, no, mana, no Yo no pude Yo no pude, yo no pude Déjenme aquí en los comentarios si ustedes ya han utilizado este aparatito O lo han visto, no sé, pero siento que mejor me lo voy a colocar tradicionalmente Como lo pongo así con el dedito No siento, no pude